Y le agradezco muchísimo al embajador, a Jerónimo Gutiérrez, quien fue nuestro representante en Washington, que nos acompaña hoy para tratar de entender la dimensión de lo que significa esta pausa, Jerónimo, en un contexto, me parece, de tensiones que se habían venido acumulando desde hace mucho tiempo. Es decir, no son solamente las declaraciones de Ken Salazar, sino es casi la gota que derrama el vaso desde la perspectiva del gobierno mexicano, al menos. Enrique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Yo creo que lo describes muy bien. Desde mi perspectiva, el presidente ha planteado este debate un poco sobre si las reformas son un tema que corresponde solo a los mexicanos. Y la respuesta clara es sí, sí lo es, corresponde a los mexicanos y el tema lo vamos a decidir los mexicanos. Yo creo que las declaraciones iniciales del embajador Salazar y la nota diplomática que acaba de salir respondiendo a la mexicana, hoy vivimos diplomacia en tiempo real, lo dejan claro. Yo creo que hay tres puntos importantes que van mucho más al fondo del asunto. El primero, muy en la línea con lo que dices, ¿hasta qué punto podemos acrecentar tensiones en temas comerciales y no comerciales en nuestra relación con Estados Unidos y seguir siendo socios y gozando los beneficios que nos trae la relación comercial con ellos? Pienso yo sinceramente que cada vez será más difícil, tanto por el contexto político en México como en Estados Unidos y el contexto internacional. Entonces, es un punto. Hay que concentrarnos en las consecuencias. El segundo es si las reformas planteadas son contrarias a compromisos internacionales. Desde mi punto de vista, algunas al menos lo serán, lo son y pueden ser perfectamente impugnadas por tratados incluyendo al T-MEC. Algunos ejemplos son el tema del maíz genéticamente modificado, el papel de las empresas públicas preponderante en el sector eléctrico, asuntos que ya han dado, ya han generado controversias y que se han ido sumando y que previsiblemente algunas de las reformas constitucionales, la que elimina a los organismos autónomos, hacen lo mismo y serán impugnadas. Es decir, y el tercero... Sí, antes de que me digas el tercero, embajador, si no te importa, déjame hacer una muy breve pausa para darle tiempo y espacio a esta discusión que es tan, tan importante, tan delicada. Hacemos de nuevo un corte y regresamos, estamos en tiempo real. De regreso en tiempo real, le agradezco al embajador Jerónimo Gutiérrez que permanezca en la línea con nosotros y hablábamos de estos tres puntos que explican o con los que tratamos de explicar la idea de la pausa en la relación entre el gobierno de México y las embajadas de Estados Unidos y de México, específicamente la de Estados Unidos por la importancia de la relación y por los antecedentes que han venido ocurriendo en las últimas semanas en torno a esta. Embajador, decías, primero, la idea de que mientras se intensifica nuestra relación comercial, ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos, hemos desplazado a Canadá y a China en este sentido, pues cada vez es más difícil, desde esa integración, separar lo político, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Segundo, hablabas también de si las partes de esta iniciativa, de este proyecto de reforma del Poder Judicial de la Federación, pues van en contrasentido a los compromisos internacionales que tiene México y explicabas que en algunos casos claramente sí van en contrasentido. Así lo describes muy bien, Enrique. Y finalmente yo creo que está también el tema de si las empresas extranjeras estadounidenses estadounidenses u otras que invierten o podrían invertir en nuestro país, les preocupa la reforma judicial en ciernes. A mí me parece, por lo que han expresado ya públicamente varias cámaras, que sí les preocupa porque sienten que bajo ese esquema o bajo esa reforma propuesta no tendrían defensa adecuada en tribunales frente a asuntos que quieran plantear con el gobierno. Y eso es lo que están diciendo. En resumen, más allá, yo creo que, como lo comentamos alguna vez, creo que es un error ver esto como una intervención de Estados Unidos en la lógica del siglo XIX. Me parece que la relación es otra. Me parece incluso, siendo parejos, que cuando hay, por ejemplo, resoluciones de jueces o de la Corte en Estados Unidos sobre temas que nos involucran o que nos importan, que tienen que ver con materia de los migrantes, hombre, expresamos, por supuesto, puntos de vista, hacemos comunicados de prensa, lo hacemos en distintas materias. Entonces, yo creo que me parece que definirlo como una falta de respeto a nuestra soberanía, pues yo creo que no lo es. Al final de cuentas, yo creo que Estados Unidos apoya, estoy seguro, una reforma judicial que aísle mejor al sistema judicial de México de la corrupción y del crimen organizado. Lo que creo es que no comparten la idea de que la reforma, en sus términos actuales, logre esto como no lo comparten muchos mexicanos. Y tu principal socio comercial está diciendo, oye, me preocupa lo que estás haciendo, creo que puede ser contrario al acuerdo, al contrato que tenemos, y creo, como bien señalabas, que no es una buena idea para este objetivo conjunto que tenemos de lograr una integración económica de América del Norte, una América del Norte pujante, y eso es lo que te están diciendo. Entonces, yo creo que vale la pena escucharlo con mucha calma. Sí, por supuesto, ¿no? Y además es otro de los actores, uno de los más importantes, que se suma a este amplio consenso sobre la necesidad de una reforma del Poder Judicial de la Federación. Bueno, hasta esta mañana escuchaba al exministro Saldívar hablar con Ciro Gómez Leiva y aceptar que esta reforma que se está promoviendo no va a resolver el tema del sistema de justicia en nuestro país, que eso requerirá de una reforma mucho más integral a futuro. Entonces, nos seguimos preguntando todos, pues si hay este consenso nacional, internacional, sobre la necesidad de una reforma, si los propios actores involucrados en su diseño y en su implementación aceptan que no es suficiente, pues ¿por qué no tener un poco más de pericia política y de paciencia para pasar la reforma que se necesita y con la que todos estaríamos, todos respaldaríamos? O sea, me parece que es un tema que resulta central para exhibir un poco de los motivos detrás de lo que estamos viviendo en términos políticos. Pero preguntarte, de nuevo, sobre el asunto de la pausa. Escuchaba interpretaciones esta mañana que decían, bueno, pero el presidente matiza y dice, solamente es una pausa con las embajadas. No es un tema de pausa en la relación bilateral, pero hemos visto que la pausa con España ya va para dos años y más. En nuestras conversaciones con funcionarios tanto de Cancillería como del Departamento de Estado, pues nos hablan de que esta pausa podría incluir también a los diálogos de alto nivel en materia comercial, migratoria, de seguridad. ¿Qué tan problemático resulta en esta coyuntura de la relación bilateral, pues que se cierren canales de comunicación y coordinación, embajador? Yo creo que es un error, sin duda, cerrar canales de comunicación. El concepto de la pausa, pues es un concepto ad hoc, no propiamente enmarcado en el derecho internacional. Pero yo creo que es una mala idea. En un momento en el que viene un cambio de administración, en que tenemos tanto en juego con el nearshoring, en que tenemos que resolver juntos asuntos importantes en materia de seguridad y migración, pues la pausa no abona mucho, desde mi humilde punto de vista y con todo respeto. Yo creo que está en el interés de nosotros tener una relación que funcione con Estados Unidos. Eso no quiere decir que lo hagamos a cualquier costo, pero no me parece que lo que estamos viendo ahora de Estados Unidos es algo, como se ha señalado, ofensivo en nuestra soberanía. Repito, lo que están diciendo es, oye, tenemos una preocupación y en línea con lo que tú señalas, pues yo en lo personal no entiendo por qué no agotar todo el periodo legislativo el tiempo necesario para que el punto de vista de nuestros socios, de acuerdo, Estados Unidos y cualquier otro, que sea relevante y se escuche. Yo creo que eso es importante y eso creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Porque la relación en pausa con una relación, te digo, que tiene tanto peso, no hay relación, Enrique, y tú lo conoces muy bien, que tenga más impacto en el mexicano de acá en promedio todos los días que en relación con Estados Unidos. Yo pienso que lo que los mexicanos quieren de la relación con Estados Unidos es una relación, sí, de repos, porque funciona, ¿no? Que genere empleo, que genere inversión, que resuelva temas con los migrantes. Y bajo el concepto de una pausa, pues es simple, sencillamente difícil lograrlo. Y en adición, pues va a ser leído eso también y puede haber una cierta reposidad. Entonces yo creo que hay que ir más allá y fijarnos en las consecuencias de las acciones. Sí, hablando de la reciprocidad, leíamos el comunicado que se difunde desde la Embajada de Estados Unidos en México y lo que vemos es que no hay una escalada adicional en la retórica, pero tampoco se echa para atrás el embajador y reitera que hay aspectos de la reforma del Poder Judicial con los que no están de acuerdo porque creen que no contribuye a los objetivos comunes. Entonces, pues se ve difícil que en este juego ahora sí que de chicken diplomático, alguno de los dos le dé la vuelta al volante y decida no seguir con lo que esto implica pues en los costos para el desgaste que hay para otros aspectos de la relación bilateral. Pero pues embajador, te agradecemos como siempre que nos ayudes a echarle luz a estos temas y tratar de entender un poquito mejor pues estos días tan importantes para nuestro país y para la relación más importante que tiene nuestro país en el exterior. Es como siempre un gusto, Enrique. Muy buenas tardes y muy buenas tardes al auditorio. Muy buenas tardes, Jerónimo Gutiérrez, quien fuera embajador de México en Washington. Sí, pues es interesante lo que comentabas porque la nota diplomática de Estados Unidos dice que Estados Unidos sí apoya llegar a un poder judicial independiente, autónomo y legítimo, cosas que no se ven muy claramente en esta reforma judicial. Sí, y para entender lo que se está discutiendo acá, incluso durante la peor época de esta relación con Estados Unidos en términos de la historia moderna, que es cuando Trump amenaza con cerrar la frontera, con los aranceles, que hay una retórica súper hostil hacia México, incluso en ese momento no se puso pausa a la relación. Al contrario, se aprovechó la red consular extraordinaria que tiene nuestro país en Estados Unidos. Estados Unidos redobló sus esfuerzos diplomáticos a través de su embajada y de sus consulados en nuestro país. Se echó a andar la institucionalidad de esta relación que ayuda a mantener las cosas, pues me parece siempre moviéndose hacia adelante. La pausa, pues sí manda un mensaje muy negativo. ¿Por qué lo digo? Pues porque para quienes trabajamos entre Estados Unidos y México, como lo he hecho yo durante los últimos 20 años, hoy en la mañana una cosa es el mensaje que se da desde acá con la intención que se da desde acá y otra es muy distinta, es cómo se está interpretando allá. Sí, 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 cada cabeza su mundo y aguas como lo tomen. Pues y no solamente aguas, porque yo a lo mejor no soy tanto de esta idea de reconozco el valor que tiene el discurso del presidente López Obrador sobre la soberanía. Reconozco la forma en la que ha logrado equilibrar una relación que ha sido históricamente asimétrica como ningún otro presidente lo ha hecho. Tiene que ver con la coyuntura, tiene que ver con muchas cosas, pero lo ha logrado. Eso es una realidad. Pero también reconozco que en este momento en Estados Unidos la coyuntura político-electoral en ese país permite que nuevos actores se pronuncien sobre la relación y la dinámica de la relación. Muchas de estas instancias son instancias con las que el presidente se ha confrontado. Ha estado en pleito frontal y público. Y son instancias que ahora dicen, bueno, vamos a tomar un poco más de control sobre esto porque tenemos lo que le llaman un lame duck allá. Una administración que está de salida y es el momento de nuevo más delicado, no le quiero decir peligroso, pero sí el momento más delicado de la relación bilateral en los últimos años. por todos estos factores. Y lo de hoy, pues simplemente le echa gasolina al fuego. Hacemos una pausa, volvemos después del corte en tiempo. porque...